Hola chicos soy Edric Martel Focker y bienvenidos una vez más a Brawl vs la segunda ronda del campeonato. El corneo está a punto de empezar. Comprobemos la repetición anterior del corneo. Si os acordáis bien en el Brawl vs anterior estaba Kik con Cravo en la ronda. Y como bien que ven que Kik es muy débil, más o menos, Bo estaba un poquito arrasado. En la siguiente Bo estaba arrasando, osea Kik estaba arrasando con todo para una pequeña remontada. Y terminamos en un pequeño desempate. Hasta que al final fue Kik quien se llevó la victoria. Ya que no nos quedó en el brawl vs. Y no sirven que los luchadores son... Ya se ve a conocer los concursos que acabéis de ver en las sombras, que son... El Primo! Si, se que os preguntaréis. He conseguido la Okra Esquelar. Ahora si que queremos una vez más a Okro Brawler marseado dos veces. Y bueno, su rival va a ser... Rosa! Como no! Esto va a ser un Brawl vs aguantazos. El mejor boxeador ganará. Prepárense para Brawl vs. 2 2 3 2 1 2 2 3 El Primo con Mortis y Kang. Estará buscando Rosa un montón de boxeers. Es que no vea como piensa Rosa. Kang se ha encontrado con Rosa y se lo ha cargado. La hora de que Mortis se cargue a algunos, porque si los mata puede revivir. Rosa está destruyendo a todos. Mientras Rosa se cura en los arbustos, el Primo va aprovechando las cosas. Poco ha curado a su compañera. Rosa tiene ya 7 estrellas. Kang se ha encontrado con un montón de Brawlers. Rosa hace unas regiradas. Kang ha sido campeado. 3 2 El Primo no quiere nada que hacer. Si consigue remontar eso no importa. Ya ha conseguido Rosa la primera ronda más o menos. En 3 2 1 Rosa se hace con la primera ronda de Brawl vs. 2 Nos vemos en la segunda ronda de Brawl vs. 2 La segunda ronda de Brawl vs. Rosa se hace con la ronda de Brawl vs. Rosa se hace con la ronda de Brawl vs. Rosa se hace con la ronda de Brawl vs. No ha podido hacerlo y seguimos con cero puntos. ¿Han conseguido el punto? No. Atención, han conseguido el primer punto. No sé si es que han conseguido el primer punto. Aunque sí, va un poco lenta la cosa. No se hace una retirada. El primo no ha podido hacer nada. Creo que se habrá quedado sin fuerzas. ¿Lo pilláis? No se activa su escudo, pero no creo que le sirva. Se coloca en los arbustos para curarse. Atención, doble de puntos. Esto se reduce a mares. Así el equipo puede ir tranquilo. Pero aún queda tiempo. Aunque les dará tiempo el equipo de Carl's Reborn Carl. O sea, de primo. Atención, no les da ningún tiempo. Se le ha acabado la prisa. ¡Rosa gana el Brawl vs! ¡Nos vemos en la zona de winners! ¡Rosa! ¡Rosa! Ha conseguido... ¡Perdón por eso! Pero ahora sí. ¡Gana Rosa! a la siguiente ronda con Kratik y ahora veremos a los siguientes que participarán en el siguiente Brawl vs Centro Vídeo